Esta es la entrada o la parte de desembarque de la gente que va a conocer al sitio llamado Pastoruri que es a 5200 metros a nivel del mar, donde se encuentra el hielo. Eso quiere decir que la gente viene acá, deja sus cosas, deja los buses y parte específicamente por el lado derecho hacia el horizonte que está en la parte de arriba, el hielo. Vamos recorriendo por la salida y llegamos donde hay unas vendedoras de cosas para ponerse para el frío. 5200 metros a nivel del mar. Esto es un pequeño docu para todos ustedes, turistas, gente en especial que viene de todos los sitios del Perú y del mundo a conocer esto que es la naturaleza que pertenece al Ministerio de Ambiente, que pertenece al Departamento de Ancash, Huaraz, Perú. Para todos ustedes. ¡Solores! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!